Con su permiso voy a adentrar aunque no soy convidado Pero en mi pago un asado no es de naides y es de todo Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueo Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento Si largo mi pensamiento pa'l rumbo que ya elegí Pero siempre he sido así, galopiador contra el viento La sangre tiene razones que hacen engordar las venas Penas sobre pena y penas en que uno pega el grito La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena No sé si mi canto es lindo o si saldrá medio triste Nunca fui, sorzal ni existe, plumaje más ordinario Yo soy pájaro corsario que no conoce el albiste Vuelo porque no me arrastro, que el arrastrarse es la ruina Anidro en árbol de espina lo mismo que en cordillera Sin escuchar las onceras del que vuela lo gallina No me arrimo así nomás a los jardines floridos Sin querer vivo al vertido pa' no pisar el palito Hay pájaros que solitos se entrampan por presumido Aunque mucho he traqueteado no me engrilla la prudencia Es una falsa experiencia vivir temblándole a todo Cada cual tiene su modo, la rebelión es mi ciencia Yo soy de los del montón, no soy flor de invernadero Igual que el trébol campero, crezco sin hacer barullo Me apreto contra los yuyos y así lo aguanto el pampero Acostumbrado a las sierras, yo nunca me sé marear Y si me siento a lavar, me voy yendo despacito Pero aquel que es compadrito paga pa' hacerse nombra Si me dicen señor, agradezco el homenaje Mas soy gaucho entre el gauchaje y soy nadie entre los sabios Y son para mí los agravios que le hagan al paisanaje La vanidad es yuyo malo que envenena toda huerta Es preciso estar alerta manejando el asadón Pero no falta el varón que la riega hasta en su puerta El trabajo es cosa buena, es lo mejor de la vida Pero la vida es perdida trabajando en campo agé Unos trabajan de trueno y es para otros la llovida El estanciero presume de gauchismo y arrogancia El cree que es extravagancia que su peón viva mejor Mas no sabe ese señor que por su peón tiene estancia El que tenga sus reales hace muy bien en cuidarlo Pero si quiere aumentar los que a la ley no se haga el sordo Que en todo puchero gordo los choclos se vuelven malo Yo vengo de muy abajo y muy arriba no estoy Al pobre mi canto doy así lo paso contento Porque estoy en mi elemento y ahí valgo por lo que soy Cantor que cante a los pobres ni muertos se ha de callar Pues ande vaya a parar el canto de ese cristiano No ha de faltar el paisano que lo haga resucitar Si alguna vuelta he cantado ante panzudos patrones He picaneado las razones profundas del pobrerío Yo no traiciono a los míos por palmas ni patacones Si uno canta coplas de amor De potros de domador del cielo y las estrellas Dicen que cosa más bella si canta que es un primor Pero si uno como fierro por ahí se largo opinando El pobre se va acercando con las orejas alerta Y el rico bicha la puerta y se aleja reculando Tal vez alguien haya rodado tanto como rodé yo Pero le juro créamelo que vi tanta pobreza Que yo pensé con tristeza Dios por aquí y no pasó Nadie podrá señalarme que canto por amargao Si he pasado la que he pasado quiero servir de advertencia El rodar no será ciencia pero tampoco es pecado Amigos voy a dejarlo Esta mi parte cumplir En la forma preferida de una milonga pampeana Cante de manera llana ciertas cosas de la vida Ahora me voy no sé a dónde Pa' mí todo rumbo es bueno Los campos con ser ajeno los cruzo de un galopito Guarira no necesito yo sé dormir al sereno Y aunque me quiten la vida O engrillen mi libertad O aunque chamusquen quizás Mi guitarra en los fogones Han de vivir mis canciones en el alma de los demás No me nombren que es pecado Y no comenten mis trinos Yo me voy con mi destino Palau donde el sol se pierde Tal vez alguno se acuerde Que aquí cantó un argentino Gracias por ver el video